Hola amigos y amigas, después de haber conocido la galería de arte al aire libre y las fotografías de Edgar Holguín, hoy conoceremos junto a ustedes las otras expresiones artísticas que se encuentran en el renovado Parque Cuscatlán, si tú has visitado este parque ya habrás visto algunas de ellas soy Eduardo Crespín y te invito a estar pendiente de este vídeo ya que te traigo los nombres, los autores y los años de cada una de las expresiones que se encuentran en el Parque Cuscatlán Advertencia, el contenido de este vídeo destacará la curiosidad e incentivará la investigación Continuando con la visita al Parque Cuscatlán, he notado algunas expresiones con las que cuenta este sitio y me puse a pensar, si existían historias, fechas, quiénes fueron los que las elaboraron así que me di la tarea de buscar fuentes bibliográficas de cada una de ellas Iniciaré hablando sobre la renovación del Parque Cuscatlán según el portal de transparencia de la Alcaldía de San Salvador menciona El 17 de septiembre de 2019, el presidente de la República Nayib Bukele, el alcalde de San Salvador Ernesto Mason, el embajador de los Estados Unidos de América Ronald Douglas Johnson, el representante de Howard Buffett Foundation Mark Smith y el representante de la Fundación Parque Cuscatlán Alejandro Poma presidieron la ceremonia de inauguración de las obras de remodelación del Parque Cuscatlán Las obras fueron ejecutadas gracias al convenio intersectorial entre la Alcaldía de San Salvador The Howard Buffett Foundation, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y Glasswing International, cuyo objetivo es contribuir a la prevención de violencia y la seguridad ciudadana en San Salvador Es así que este proyecto contó con muchas renovaciones, entre ellas el proyecto de infraestructura de parkour Se dice que hubo la petición de jóvenes salvadoreños que practicaban esta disciplina deportiva en las gradas de la Sala Nacional de Artes a la Rue Dicha petición mencionaba Somos un grupo de jóvenes organizados sin fines de lucro No contamos con el apoyo de ninguna institución u organización Hacemos el atento llamado a la Alcaldía de San Salvador que tome en cuenta nuestro proyecto y que pueda integrarlo a la remodelación del Parque Cuscatlán ¿Pero qué es un parkour? El parkour es el arte del desplazamiento Disciplina que consiste en desplazarse por medio urbano o natural superando los obstáculos que se presenten en su recorrido vallas, muros, vacíos de la forma más fluida y eficiente posible y con las únicas posibilidades del cuerpo humano Esta disciplina requiere una gran preparación física para realizar los distintos movimientos saltos, pasavallas, escaleras, etc. ¿Qué implica? Pero además es necesario una mente decidida a superar los propios miedos una gran concentración y un espíritu fuerte Es así que el proyecto es ejecutado y al inicio toda la zona era del color del cemento gris Sin embargo, en enero del 2020 el artista conocido como TNT ejecutó el graffiti que podemos observar que según su cuenta de Instagram menciona En la cultura maya el jaguar era denominado Baalán o Chaac, símbolo de poder Para los mayas el sol jaguar dominaba la noche y el día Ahora este espacio tiene mucho color y valor artístico También podemos notar otro mural en los escalones que desde un punto logramos notar el ave nacional el torogos Este mural posee un punto de fuga que al alejarse va creando el mural Muy impresionante la idea En este sitio puedo notar los escombros de una pared Estas ruinas se tratan de una de las chimeneas del Hospital Rosales Chimenea donde eran cremados órganos Ahora solo son ruinas históricas Me desplazo al área de los monumentos históricos encontrando una placa que se lee A la memoria y la verdad Este mural artístico representando facetas de nuestra historia elaborado por Julio Reyes fue inaugurado el 2 de noviembre de 2005 con el apoyo de Solidaridad Extremeña Comité Pro Monumento a las víctimas civiles de violencia a los derechos humanos Este mural es de alto relieve alusivo a la población salvadoreña donde representa su cultura, creencias, costumbres y personajes emblemáticos Siguiendo el recorrido encontramos el monumento a la memoria y la verdad Según la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Dirección Nacional de Patrimonios Culturales en su ficha de monumentos de carácter escultóricos describe Monumento a la Memoria y la Verdad ubicado en el municipio de San Salvador en el Parque Cuscatlán No se cuenta con la fecha que se creó El escultor fue la empresa dada a arquitectos S.A.D.C.D. Es clasificada como monumento de conmemoración cuyo régimen es propiedad pública municipal La construcción tuvo su origen por el informe de la Comisión de la Verdad para el Salvador de 1993 como parte de la reparación moral a las víctimas del conflicto armado fue elegida a iniciativa del Comité Pro Monumento de las Víctimas Civiles de Violaciones de Derechos Humanos que agrupan a una decena de organizaciones no gubernamentales Es así que en el Parque Cuscatlán de San Salvador se construyó un muro de 90 metros de longitud en placas de granito en las que se grabaron los nombres de las personas asesinadas y desaparecidas en el periodo establecido sumando un total de 25.625 Esta obra fue acompañada de un mural artístico que contiene hitos de la historia del país La inauguración se dio el 6 de diciembre de 2003 Muchas personas solicitaron que fueran incluidos nuevos nombres por lo que el Comité inició una segunda etapa de recolección de información Como resultado, el 15 de marzo del 2008 se inauguraron nuevas placas en las que se habían grabado otros 3.169 nombres En esta segunda etapa también se incluyeron las referencias de 194 masacres ocurridas desde la década de 1970 hasta 1992 Este mural mide aproximadamente 85 metros de largo y 3 metros de alto Está construido con granito negro El mural artístico representativo muestra la faceta de nuestra historia El conflicto armado que sucedió entre los años de 1980-1991 Aunque no existen datos definitivos sobre el número total de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado se estima que se torturó ejecutó extrajudicialmente o se hizo desaparecer por lo menos a unas 75.000 personas Siguiendo el recorrido me encuentro con el monumento a Pablo Neruda Este monumento se da en honor al poeta chileno en la cual se puede leer 1904-1973 Premio Nobel de Literatura 1971 Este monumento es una pieza de cemento donde se incrusta un medallón con la imagen de Pablo Neruda en forma de medalla y una placa de cemento que se encuentra dañada por lo cual invito a las autoridades a poder restaurarla Fue inaugurada en el año 2004 Sigo caminando y encuentro la fachada de la Sala Nacional de Exposiciones a la RUE que fue fundada en 1959 siendo un espacio abierto al público y sede de exhibiciones temporales de artes visuales conferencias y charlas un taller de conservación administrada por el Ministerio de Cultura de El Salvador Según datos históricos la fundación de este espacio artístico estuvo protagonizado por el artista salvadoreño Salvador Salazar Arrué mejor conocido como Salarrué a finales de la década de los años 50 originalmente estaba conectado al pabellón de pacientes con tuberculosis pertenecientes al Hospital Nacional Rosales sin embargo se realizaron obras para modificar esta estructura para evitar cualquier tipo de contaminación y convertirla en la bella Sala Nacional de Exposiciones Esto fue posible por un intenso cabildeo que realizó Salarrué ante gobiernos militares y juntas de gobierno de aquella época es por esta misma razón que hasta el año 2008 fue denominada con el nombre de este gran pintor y escritor nacional que lo fundó La Sala Nacional de Exposiciones Salarrué es un bien cultural protegido por la Haya de 1954 Apostadas a cada lado de la fachada encuentro dos piezas de arte moderno son dos esculturas elaboradas en hierro y que en su interior albergan latas de aluminio aplastadas haciendo honor a un proyecto del año 2009 llamado Reciclarte Patrocinado por Industrias La Constancia Estas piezas parecen olvidadas pues no hay ninguna referencia de su título ni su autor ¿Por qué será que en El Salvador no se cuenta con ningún registro de piezas históricas, culturales ni artísticas? ¿Será que para el Ministerio de Cultura la cultura no debe preservarse ni documentarse? He ahí el dilema ¡Gracias! 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 Llegó a una de las zonas verdes encontrando el monumento a Juan Ramón Molina 1875-1908 quien nació en Comayagüela, Honduras es el primer poeta hondureño que salió de Centroamérica para embeberse en las corrientes culturales de otras latitudes Juan Ramón Molina fue uno de los grandes exponentes del modernismo en Centroamérica y su obra de gran calidad literaria lo consagran como el escritor hondureño más universal falleció en San Salvador El Salvador el 1 de noviembre de 1908 Este monumento ha tenido un mejoramiento visual hace unos años poseía un poema sobre la pared trasera escrito en letra de carta pero con la remodelación se colocaron letras de moldes que han sido arrancadas por personas que no dan el valor cultural que tiene esta pieza En este mismo lugar también se encuentra un obelisco en tamaño pequeño donde se lee Aquí se construirá el monumento en memoria de las víctimas civiles de las violaciones de los derechos humanos San Salvador Enero de 1998 Pero ¿Será este el monumento o simplemente nunca se construyó? Avanzo y encuentro el monumento a los pájaros cuya placa menciona Los pájaros, alegría y alma del paisaje cumplen una misión Niño salvadoreño Respétalos y déjalos beber de esta fuente Sociedad Protectora de Animales 1 de noviembre de 1974 Esta fuente la administración del parque le da mantenimiento ya que muchas especies de aves que habitan en el parque Cuscatlán beben de esta fuente y se duchan Regreso en mi recorrido a la sección de la Galería al Aire Libre donde encuentro el monumento Juan Ramón Urriarte ensayista y poeta 1875-1927 Dicho monumento se encuentra deteriorado solicitamos a las autoridades pertinentes para restaurarlo ¡Gracias! 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 Al otro extremo del parque podemos notar el monumento de la Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador 2010-2011 cuyo monumento posee tres caras En la primera cara se encuentran todos los nombres de la Junta Directiva del periodo comprendido 2010-2011 En la segunda cara se puede leer al empresario salvadoreño al que abre nuevos senderos donde otros no los imaginaron al de inagotable espíritu emprendedor que crea, transforma, produce al hombre de riesgos al hombre de riesgos, de afanes, de éxitos y de sinsabores En la parte superior se encuentra tallado el logo de la Cámara de Comercio y en la siguiente cara los principios de la sociedad libre cuya lista es respeto a la vida, libertad individual, dignidad humana, entre otras Esta estructura está hecha de granito en la iguja y en la siguiente cara Y para finalizar en la zona conocida como el trébol podremos encontrar el monumento llamado la madre o conocido como maternidad. Durante la remodelación del parque fue removida del pedestal de piedra la cual era su base original y ahora está ubicada en un cilindro de cemento sin embargo la pieza está descuidada y no se ha restaurado. Fue elaborada por el escultor Valentín Estrada donado por Kindergarten Nacional Dr. José Gustavo Guerrero el 22 de mayo de 1955. Poseía dos placas de bronce que fueron robadas. Dejo atrás la plaza avanzando a un costado del anfiteatro y me voy preocupado del estado en el que se encuentran muchas piezas de arte presentes en el parque Cuscatlán. Me embarca la tristeza de saber que en El Salvador la cultura sigue estando en el olvido por más leyes que escriban, siguen siendo letra muerta. Hasta cuando contaremos con un ministerio de cultura proactivo que se interese por el legado histórico y cultural del país y deje de ser un simple administrador financiero que no da proyección ni mantenimiento adecuado a piezas históricas y culturales a lo largo y ancho del país. Soy Eduardo Crespin y te invito a darle me gusta al video, no dejes de suscribirte al canal y sígueme en Facebook, Twitter e Instagram y Telegram como Eduardo Crespin. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!